Ya, espérate. Ya, ya está en vida, niña. ¿Te quieres grabar? Sí. Me estoy apoyando un ratito. ¡Apa, no! ¡Eso va a chumpir! ¡Se va a caer, gafo! Ya, yo te empujo, mami. Ya. Un par de dos. En el columpio. Yo también estaba, pero me bajé. Pues fue el día de la caída. Gracias, mami. Voy. Voy. Esto es más grave, mami. Mira. Estira los pies, recoge. Estira, recoge. Estira, recoge. No te suelta que te vas a caer. No, 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 no.